Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Félix Salazar una vez más. Bienvenidos a un nuevo tutorial para el canal de YouTube. Pues esta vez estaremos aprendiendo un nuevo canto en el piano y pues espero que les sea de gran ayuda para ustedes. Muy bien, pues el canto, como se lo dije en otro video anterior, hoy vamos a estar aprendiendo cómo tocar el canto. El Espíritu de Dios está en este lugar. Lo voy a tocar en mí porque en nuestra iglesia lo tocamos en mí. Ahora, yo he notado que en algunos lugares o en otras iglesias o otras personas se lo saben en re. Realmente, como dicen en inglés, it's not a big deal, pero para alguien que no sepa sí lo es. Así es de que, pues es simplemente mover todo un paso hacia arriba o un paso hacia abajo, dependiendo si lo van a hacer en re o en mi. Bueno, lo vamos a tocar en mi. Yo se los voy a enseñar de la manera que suene mejor, pero tampoco es la manera más profesional. Es decir, les voy a enseñar a tocar notas que son acordes sobre otra nota en el bajo. Por ejemplo, esto es un mi normal. Mi, sol sostenido y si. Ahí está. Eso es un mi normal. Pero hoy vamos a usar una inversión. Vamos a usar si, mi y sol sostenido. Ese es el mi que vamos a estar ocupando. Y el bajo, obviamente, en mi. Por razones del tutorial, voy a estar utilizando solo un dedo para el bajo. ¿Por qué? Porque la otra forma de hacerlo sería mi, si, mi y el acorde. Así. Pero eso sería demasiado para alguien que está empezando. Así es de que lo vamos a mantener simple. Vamos a utilizar solo un dedo para el bajo. ¿Ok? El ritmo ya se lo sabe, a 65 beats. Creo que lo vamos a estar haciendo a un tiempo de 4 de 4 creo. Y algunas notas de 2 de 4. Pero eso ya va a ser otro tema de otro día. Nos vamos a enfocar en las notas. Que si ya conocen el canto, no se les va a hacer un gran problema aprendérselo. ¿Verdad? Así es de que empecemos a... Ya no me aguanto por empezar. Ahora tenemos las cámaras listas y empezamos. Muy bien. So, el canto obviamente comienza en mi. Ahí. ¿Verdad? Eh... Y vamos a comenzar tocando el mi justo cuando dice el es pi. Ahí justo en pi hacemos el mi. So, vamos a ir despacio. Al principio empieza diciendo. El Espíritu de Dios está. Y justo cuando llegamos a está. Pasamos a la. El Espíritu de Dios está. Y para volver a en este lugar, volvemos a mi. En este lugar. Ahí. Una vez más. El Espíritu de Dios está. En este lugar. En este lugar. Y cuando llegamos a en este lugar, nos vamos a mantener un rato más en mi. Manteniendo este ritmo. Ahí. Entonces decimos. El Espíritu de Dios está en este lugar. Otra vez. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y ahora en lugar, en lugar de ir a mi, vamos a ir a si. Se mueve en este lugar. Ahora. Ahora, ahí sí hacemos el si normal. Que es si, re sostenido y fa sostenido. Vamos a hacer esa parte completa. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Ahora, la otra parte. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Yo diría aquí que la parte fundamental es esa al final. Porque la otra es mi, la, la, mi, mi, la. Y se repite lo mismo. Pero yo diría que la parte más importante es cuando dice. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. Está aquí para guiar. El Espí. Y justo en Espí, la. Y cuando terminamos Espíritu de Dios, hacemos si para terminar en mi. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Técnicamente, estamos utilizando el cuarto acorde y el quinto acorde de la escala de mi. Entonces, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muy bien. Y ahí tendríamos ya el verso. Voy a tocar todo el verso entero. Y luego vamos a pasar al coro. Entonces, empezamos en el verso. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muy bien. Y ahí lo teníamos. Ese es el verso. Ahora, para el coro sucede algo muy importante en esta canción. En esta alabanza, perdón. Hay una séptima. Hay un Mi 7. Mi séptima. ¿Por qué es muy importante? Porque esta canción, si no tiene ese séptimo ahí, no va a sonar como tiene que sonar. Es muy importante ese séptimo. Vamos a usar la nota de Re como séptima acá. Pero lo vamos a tocar junto con Mi. O sea, tenemos Mi. Y con este dedo, ya que estamos en Mi, hacemos el Re ahí junto. Tocamos en medio de las dos teclas. Y así añadimos el Mi. Sonaría así. Ahí. Ahí está. Y es muy importante porque esa es la preparación para el coro. ¿Verdad? Entonces, justo para... Muévete en Mi. Y ahí ya vamos a ver en esa parte. Entonces, una vez más. Vamos a terminarlo y hacemos el séptimo. Está aquí para guiar el Espíritu de Dios. Sexta aquí. Séptima. Muévete en Mi. Ahí está. Ya que vimos lo de la séptima, una vez que usted lo tenga resuelto, estamos listos para movernos para el coro. Ahora que ya estamos en el coro, viene algo bien importante para que les suene muy bonita esta alabanza. Van a usar La y luego van a pasar a Si, al acorde de Si. Pero se queda el bajo en La, muy importante. Eso es un La. Y luego Si sobre La. Entonces sonaría así. Muévete en Mi. Muévete en Mi. Y otra vez séptima. Toca mi mente y mi corazón. Hasta ahí. Hasta corazón es exactamente lo mismo que en la primera parte. Muévete en Mi. Muévete en Mi. Regresa a Mi. Séptima. Toca mi mente y mi corazón. Y corazón igual. Si sobre La. Toca mi mente y mi corazón. ¿Verdad? Y ahora para Llena mi vida, hacemos un Sol sostenido. ¿Ok? Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Técnicamente se tendría que hacer un Do sostenido, pero a mí me gusta hacer Mi sobre Do sostenido. Suena así. Entonces vamos a hacer el coro hasta ahí, hasta el Do sostenido donde estamos. Entonces una vez más, desde el principio, en Mi séptima. ¿Ok? Muévete en Mi. Muévete en Mi. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Hasta ahí. ¿Verdad? Muy bien. Ya que estamos de tu amor, la siguiente nota para terminar. Muévete en Mi. Dios Espíritu, muévete en Mi. Vamos a hacer La sobre Fa sostenido. Como hicimos, ¿se recuerdan que hicimos el Si sobre La? Es igual, solo que ahora es La con el bajo en Fa sostenido. Para que suene así. Para que suene así. Y créanme, ustedes pudieran hacer el bajo completo, es decir, La con bajo en La. Pero este bajo en Fa sostenido y el La al acorde, le da un toque más especial a la canción. Entonces, terminamos aquí. Mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en Mi, Dios Espíritu. Y ahí en Espíritu hacemos el Si completo, con bajo en Si. Muévete en Mi, Dios Espíritu, muévete. Y el tono de la voz, si van a repetir el coro, lo cambian. Hacen. Muévete en Mi, Dios Espíritu, muévete en Mi. O sea, es un Mi hacia arriba, acorde de Mi, y una vez más séptima para prepararnos para volver a cantar el coro. Es decir, así. Muévete en Mi, Dios Espíritu, muévete en Mi. Muévete en Mi, muévete en Mi. Perdón. Y volvemos a hacer lo mismo otra vez. Entonces, voy a tocar el coro dos veces para que ustedes lo puedan ver. ¿Ok? Desde la séptima y lo voy a tocar dos veces. Y pongan atención en el Mi de mi voz, cómo cambia cuando voy a repetir el coro y cómo es cuando voy a terminar. Entonces, vamos. En el coro. Muévete en Mi. Muévete en Mi, muévete en Mi. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de Tu amor. Muévete en Mi, Dios Espíritu, muévete en Mi. Y ahí está. Ahí lo tendríamos. Y luego, para volver a empezar a El Espíritu de Dios, hacemos La, Si, El Espíritu. Ese La y Si, que son la cuarta y la quinta de la escala de Mi, nos va a servir como puente para volver a empezar. Entonces, venimos. Muévete en Mi. Terminamos. Dios Espíritu, Muévete en Mi, el Espíritu de Dios está. Ahora, bueno, la voy a tocar completa. La voy a tocar lo más despacio que pueda para que ustedes puedan ir viendo ahí en su pantalla cómo voy cambiando de acordes. Así ustedes le pueden ir pausando y tratando de copiarla. Ahora, la clave para aprenderse el canto es base en repeticiones. Y eso muchas personas me lo preguntan. ¿Cómo hacen ustedes los músicos para aprenderse tantas alabanzas ya sin tener que ver las notas? Pues es sencillo. La práctica. Esa es la clave. La práctica. Entre más practiques un canto, se te van a quedar los acordes en la mente. Y ya después lo vas a tocar sin ver. Ya lo vas a tener en la mente. Ahora, muy importante, las repeticiones por partes. Muchas personas piensan que al practicar un canto completo, se les va a quedar. Y en lugar de eso, se enredan más. Practiquen primero solo el verso. Y hasta que se sepan bien el verso, entonces después se mueven a aprenderse el coro. Cuando ya se sepan el coro, unen todo y ya lo tienen. Entonces, me pongo muy excited cuando estoy enseñando. Pero eso es. Esa es la clave. Eso lo voy a tocar una vez más. Lo voy a hacer bien despacio. Y por favor, pongan atención a los cambios. Recuerden, los bajos sobre el acorde sobre otro bajo. Muy importante para que el canto tenga ese tono particular. ¿Verdad? Así que lo voy a hacer una vez más y lo voy a hacer despacio. Hoy sí. Vamos. Desde el principio. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve. En este lugar está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí para liberar. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Muévete en mí. Dios espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios espíritu. Muévete en mí. Y ahí lo tenía. Ok. Eso es todo el canto. Espero que les haya servido. Si ya obviamente tienes que conocer un poco de piano. Pero espero que les haya servido. De verdad mi intención. Mi deseo es que ustedes puedan aprender. Si tienes algunas preguntas. Si crees que lo hice demasiado complicado. Déjame saber en la caja de comentarios. Para hacerlo más simple. Para otro canto. Pero si lo entendiste. Si te sirvió. Por favor. Compártelo con alguien más. Para que otras personas también puedan aprender. Este hermoso canto. Personalmente. Yo tengo la bendición. De conocer a la persona que escribió este canto. El pastor Martín Azurdia. De ministerios Alfa y Omega. Donde me congrego. Y de verdad es que es una gran bendición este canto. Se ha compuesto. Se ha hecho en varias versiones. Y bastantes personas lo cantan. Y la verdad es que para mí. Cuando conocí a la persona que lo escribió. Ha sido de gran bendición para mí. Por esa razón decidí hacerlo también. Aparte que me lo han estado pidiendo en los mensajes. Pero bueno. Habiendo dicho eso. Me despido. Soy Félix Salazar. Espero que te haya servido este video tutorial. Si notaste. Estuve haciendo el bajo con un dedo nada más. Con la intención de que ustedes puedan entender lo que estaba haciendo. Si tú ya quieres tocarlo a un nivel más. Más grande. Obviamente puedes usar el bajo de tres. O el bajo en octavas. Acá. Y ya pues te desplazas en todo el piano. Y eso le va a llenar un poco más. O obviamente utilizando el pedal también. Para extender las notas. Pues hoy sí. Me despido de verdad. Que Dios me los bendiga. Por favor. Compartan el video con alguien. Para que también lo aprenda. Y si ustedes aprendieron. Déjame saber en la caja de comentarios. Suscríbete si aún no lo has hecho. Para que yo pueda seguir subiendo más videos como estos. Así es de que. En la descripción dejo todas mis redes sociales. Para que me sigas en Snapchat. Si quieres platicar conmigo en Whatsapp. También voy a dejar mi Whatsapp. Está apareciendo en la pantalla cada rato. La fanpage. Muy importante. Dale like a la fanpage. Porque durante la semana hago videos en vivo. En Facebook. Videos que no subo aquí en YouTube. Videos en las que yo quiero compartir con ustedes. Así es de que. Si quieres estar en un contacto más directo. Suscríbete al canal. Sígueme en las redes sociales. Voy a estar actualizando contenido. Para que podamos estar juntos. Como digo al final. En la descripción. Hagamos una comunidad. Que alaba al Señor. Pues. Cuídate. Feliz semana. Dios te bendiga. Sigue adelante. No te rindas. Porque vas a aprender. Si estás empezando. Vas a aprender. La clave está en no rendirse. Y seguir adelante. Ok. Eso es mi consejo. Sigamos adelante. Nos vemos en el próximo tutorial. Que el Señor te bendiga. Y nos vemos en la próxima. Bendiciones.